Si el trabajo de cuidado no remunerado fuera remunerado en Colombia, sería el sector que produce más al PIB a nivel nacional. Mucho más que la factura, hotelería, turismo, todo lo dejaría tirado. Si es que ese trabajo fuera remunerado. Eso parece muy impresionante, ¿no? Si valoráramos el trabajo, eso jalonaría la riqueza de este país como nunca. Si te vas al trabajo de cuidado remunerado, ahí claro, las mujeres son súper sobre representadas. O sea, el porcentaje de hombres que trabajan en trabajo de cuidado remunerado, quiero decir que son profesores de colegios de educación básica, que son enfermeros, que son cuidadores de alguna manera, que no llegan al 20%, igual esos hombres ganan el doble que las mujeres. O sea, nosotros estamos pensando a los que les pagan. Estamos pensando, el cuidado no es importante y como no es importante es mal pago o es una cosa de mujeres. Entonces tenemos que valorar profundamente el cuidado y valorar también cuando hombres como tú quieren cuidar y celebrarlo y no estigmatizarlo. Y eso es un cambio brutal en el que tenemos que trabajar todos los días. Tenemos que criar hijos, hombres que se bajen del privilegio y hijas, mujeres que tengan una carga equitativa de cuidado con sus parejas.